¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive eso? A ver, como decíamos esta mañana Tristeza y melancolía Fuera de la casa mía Tristeza y melancolía Fuera de la casa mía Muy bien, que reine la alegría Vamos entonces con el canto y con la alabanza A recibir a Jesús Eucaristía A ver un fuerte aplauso para Jesús Eucaristía Que va a entrar a este auditorio Para bendecir, para sanar, para liberar Para restaurar nuestra vida A ver, levanten la mano ¿Cuántos de ustedes quieren ser sanados? ¿Quieren ser restaurados? Porque Jesús Eucaristía A ver esa mano arriba Vamos a ver con las palmas Va, 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 a ver Y en el cielo se oye Y en la tierra se canta Y en el cielo se oye Y en la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor Con banderas y guitarras Vamos todos a alabar al Señor Con banderas y guitarras Vamos todos a alabar al Señor Con banderas y guitarras Vamos todos a alabar al Señor Con banderas y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez Que luchara otra vez Cristo me dijo que luchara otra vez Que luchara otra vez Que no me desesperara Que no me desesperara Y yo, y yo, y yo Y yo le estoy alabando Y yo, y yo, y yo Y yo le estoy alabando Nosotros no sé tú A ti es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca, nosotros no seré tú, a mí es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, ahora mismo Señor. Yo te pido que rompa las cadenas, ahora mismo Señor, ahora mismo. Yo te pido que rompa las cadenas, y que las puertas del cielo sean abiertas. Y de virtud mi alma sea llena, y que las puertas del cielo sean abiertas. Yo te pido que rompa las cadenas, y que las puertas del cielo sean abiertas. Yo te pido que rompa las cadenas, y que las puertas del cielo sean abiertas. Yo te pido que rompa las cadenas, y que las puertas del cielo sean abiertas. Jesús, Jesús, Jesús Vamos al cielo Subiendo, subiendo Vamos a ver todos Aquí está Jesús Tristezas no van conmigo Pues Jesucristo se la llevó Echando las tristezas Es con Jesús Para el cielo Subiendo, subiendo Subiendo al cielo Tristezas no van conmigo Pues Jesucristo se la llevó Echando las tristezas Es con Jesús Para el cielo Me alabaré Esa mano arriba Alabando al rey Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré 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 a mi Señor Y todos Y todos alababan al Señor Unos cantaban Todos lloraban Y todos alababan al Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Y el amor del Señor Es maravilloso El amor del Señor Es maravilloso El amor del Señor Es maravilloso ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Él Tan alto Tan alto que no puedo estar arriba de Él Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios Déjame un fuerte aplauso al amor de los amores Al Señor de los señores Sea una alabanza y aplausos De bienvenida a Jesús Eucaristía Que está en medio de nosotros Bendito seas Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor El amor del Señor Es maravilloso El amor del Señor Es maravilloso El amor del Señor Es maravilloso ¿Cómo es el amor de Dios? Grande será por él Tan alto Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande será el amor de Dios Déjame un fuerte aplauso al amor de los amores Al Señor de los señores Sea una alabanza y aplausos De bienvenida a Jesús Eucaristía Que está en medio de nosotros Bendito seas Señor Alabado seas Glorificado seas Señor Por tu presencia viva y real En medio de nosotros Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y mi consuelo Señor hacemos un acto de fe en tu presencia real En tu presencia eucarística Queremos que estás vivo en el santísimo sacramento de la Eucaristía Que estás en tu cuerpo, en tu sangre, en tu alma Y en tu divinidad Queremos abrir Señor Nuestros ojos de la fe Y contemplarte y adorarte Porque tú eres el centro de nuestra adoración Porque tú eres el más importante en este lugar Por ti hemos venido Señor Queremos vivir un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante Queremos encontrarnos contigo Desde lo más íntimo en esta mañana Queremos experimentar tu amor en nuestras vidas Oh Jesús Tú eres el rostro misericordioso del Padre Tú le has dicho a Felipe El que me vea a mí vea al Padre Queremos adorarte Queremos Señor contemplarte con nuestros ojos de la fe Aquí estás Señor realmente Aquí estás vivo y resucitado Aquí estás Señor Y tú envías la fuerza del Espíritu Santo Oh Padre de bondad Oh Padre de amor Yo bendigo, yo alabo Yo te doy gracias Padre Porque por amor tú nos has dado a nuestro Señor Jesucristo Gracias Padre Porque a la luz del Espíritu Santo Comprendemos que Jesucristo Es el camino, la verdad, la vida El buen pastor que ha venido Para que todos tengamos vida Y la tengamos en abundancia A ti te adoramos oh Jesucristo Hijo de Dios A ti te adoramos oh Jesucristo Tú que sanas, que salvas, que liberas, que transformas A tu nombre Jesucristo Toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra Y toda lengua proclame que tú eres el Señor Para la gloria del Padre Tú Jesucristo que a pesar de tu condición divina No hiciste alarde de tu categoría de ser como Dios Sino que te anodadaste Te humillaste Te sometiste incluso a una muerte Y una muerte de cruz Sabemos que si estamos unidos a ti oh Jesucristo Ni la muerte ni la vida Ni los tronos, ni los principados Ni la espada, ni el peligro, ni el hambre Ni la desnudez Nada podrá apartarnos de tu amor Sabemos que si estamos unidos a ti Todo es posible Sabemos Señor Que si estamos unidos a ti Somos más que vencedores Tú eres el que nos fortaleces El que transformas El que da sentido a nuestra historia, a nuestro vivir Bendito eres Jesucristo Alabado, alabado, alabado Gloria a tu nombre Te adoramos, te bendecimos Te glorificamos a ti oh Hijo de Dios Bendito eres Señor A ti la honra y la gloria y la alabanza Oh Jesús Eucaristía Oh Hijo de Dios Oh Rey de Reyes y Señor de los Señores Oh Rey del Universo Bendito eres oh Pan de Vida Que te has quedado en el sacramento de la Eucaristía Alabado eres Jesucristo Tú eres el sol de justicia que iluminas toda nuestra oscuridad Con la fuerza del Espíritu Santo Ven en nuestra ayuda Ven en nuestra ayuda porque nosotros no sabemos ni orar ni pedir como conviene Ven Espíritu Santo y regálanos una oración ungida No una oración de meras palabras Sino una oración que salga del alma y que reconozca la presencia de Cristo en medio de nosotros Y para la handi Alaba al Señor Alaba al Señor Levanta tu mano Levanta tu voz Que se escuche esa alabanza de todo el pueblo Que adora a Jesús Eucaristía Al Señor Al Rey en medio de nosotros Bendito eres Señor Bendito, 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 bendito eres Señor Bendito eres Señor Te adoramos a ti oh Señor Grande y poderoso eres tu Señor Maravilloso, maravilloso eres tu Señor Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos Gloria Dígamosle todos al Señor Gloria 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 Gloria, gloria, gloria a Jesús. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Gloria, gloria, gloria a Jesús. 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 Santo con tu bautismo sobre nosotros ven Espíritu Santo a desplegar tu fuego espiritual como hiciste en aquella noche con los discípulos de Cristo con los apóstoles en torno a la Santísima Virgen María nuestra madre ven Espíritu Santo y para la jandererera y vaya oh para la jandererera y vaya bendito eres Espíritu de Dios llena mi vida llena mi vida como te guía el Espíritu de Dios en este momento de agradecimiento de alabanza de petición de perdón para que esa oración carismática para que esa oración diversa sea llevada por manos de ángeles hasta el altar de la gloria hasta el altar del cielo bendito alaba a Dios bendito eres Señor bendito adorado eres tú adorado eres tú divino Espíritu Santo que eres el maestro de la oración ven y dirige esta orquesta oh divino Espíritu Santo esta orquesta esta orquesta donde hay tantos instrumentos donde hay tantos hombres y mujeres ven a dirigir esta orquesta que se vuelve una unidad con tu juego ven a dirigir esta oración oh divino Espíritu Santo que es diversa porque cada uno de nosotros somos distintos porque en el corazón de cada uno de nosotros estamos viviendo una experiencia diferente en este momento alabado 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 eres tú Señor con tu fuerza sanadora y liberadora renueva tu pueblo que te clama Señor somos pobres y necesitados de tu fuerza hoy Señor nos confesamos necesitados de ti como busca la sierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti oh Dios mío en esta mañana tengo sed sed del Dios vivo quiero entrar a contemplar tu rostro mi Señor alabado alabado iraba y asai obalajander iribai y asai obalajander iribai y asai obalajander iribai Espíritu 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 Santo de Dios digámosle todos Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu Espíritu de Dios Espíritu ponte de pie Espíritu levanta tus manos y clama al Espíritu Santo Espíritu dile con fuerza Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 de Dios Espíritu Espíritu ven Espíritu ven Espíritu 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 Santo de Dios ven Espíritu ven Espíritu Ven a controlar todo mi ser, divino Espíritu Santo, ven a dirigir toda mi vida, mi pensar y mi hablar, mi sentir y mi caminar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, sigue suscitando la alabanza de tu pueblo, sigue manifestándote en este lugar, a través del carisma de la alabanza, de la adoración de tu santo nombre Jesús. Ven Espíritu Santo de Dios, actuar en los corazones, ven a poner nuestros corazones con un sentimiento agradecido hacia ti, por todo lo que nos ha regalado a lo largo de nuestra existencia. Por todo lo que nos estás dando en este día, Espíritu Santo de Dios, suscita la alabanza, suscita la adoración. Queremos que se haga verdad en este lugar las palabras de Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes serán adoradores en espíritu y en verdad. Queremos adorarte Jesús, de acuerdo a las mociones de tu santo espíritu. Ven Espíritu Santo de Dios, ven a moverte en este lugar. Derrámate como le hiciste el día de Pentecostés, fluye en este lugar Espíritu Santo de Dios, manifiesta tu gloria, manifiesta tu amor en los corazones que han venido a buscarte. Estamos sedientos de ti Espíritu Santo de Dios, estamos sedientos de tu presencia en nuestros corazones. Ven Espíritu Santo de Dios, apiádate de nosotros, ven Jesús de Nazaret a renovar la promesa del Espíritu sobre este lugar. Ven Padre del Cielo, derrama el don que tú mismo has prometido por medio de tu Hijo Jesucristo. Ven Espíritu Santo de Dios, derrama de tu fresca unción, derrama de tu gracia, que este día sea memorable por toda la eternidad. Por todas las gracias y bendiciones que vamos a recibir, ven Espíritu Santo de Dios, queremos ser testigos de tu nombre, queremos ser testigos de tu presencia, queremos ser testigos de Jesús. Queremos contemplarte de ojos abiertos, de corazón palpitante, queremos encontrarnos contigo en este día por medio de la acción del Espíritu Santo. Que viene a dar testimonio de Jesús, sopla Espíritu Santo de Dios, sopla bendito, bendito sea, ve y alabai a te y a jare y alalai. Osare y alalai a la tere y a que y alalai, y sea y alalai a tendar y alalai. Eres maravilloso Señor, derramas tu gracia y tu amor en este lugar, por medio de tu fuerza Señor. Bendito sea Señor, gloria, alabanza a tu nombre, alaba a tu Dios, bendice a tu Creador, Él está delante de ti, está en este lugar. Contémplale y alábale, suscita la alabanza Espíritu Santo de Dios, dirige nuestra oración, dirige nuestra súplica Espíritu Santo de Dios. Como lo hacías el día de Pentecostés, ven Virgen María, ayúdanos a orar, ayúdanos a clamar, ayúdanos a pedir. Tú que ya conoces a Dios, tú que ya lo tienes en el corazón, ayúdanos en este momento. Ven, ven Señor, ven Señor a manifestar tu gloria y tu poder. Ven a derramar tus gracias, tus dones, tus carismas. Ven a suscitar una verdadera alabanza, gloria a ti Señor. Ven a la valla a la tandra, ayúdanos a la lai, ayúdanos a la lai, cante con huevo, derrama, derrama a llover en este lugar. Abre las puertas Señor, que descienda la gloria en este lugar. A llover, a llover, cántale. Abre las puertas del cielo, a llover, a llover. Abre las puertas del cielo, a llover, a llover. Abre las puertas del cielo, abre las puertas, abre las puertas, abre las puertas del cielo. Abre las puertas, abre las puertas, abre las puertas del cielo. A llover, a llover, a llover. Abre las puertas del cielo, a llover, a llover. Abre las puertas del cielo Señor y derrama la lluvia de bendiciones sobre todo tu pueblo. Derrama, Señor, esas bendiciones espirituales y materiales. Derrama esas bendiciones de salud espiritual y física sobre nosotros porque tú eres el dueño de la vida. Porque pertenecemos a ti, oh Señor, porque tú eres nuestro dueño. Tú nos has dicho, Jesucristo, que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y lo demás se nos dará por añadidura. También nos has dicho, Señor, por medio de Mateo en el capítulo 7. Pedido se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Llamamos a tu divino corazón, a llover lluvia de bendiciones sobre nosotros, Señor. A llover, Señor, tu fuerza sobre nosotros. Bendito eres, Señor. A llover, a llover. A llover, abre las puertas del cielo, a llover. A llover, a llover, abre las puertas del cielo, a llover. A llover, a llover, abre las puertas del cielo, a llover. A llover, a llover, abre las puertas del cielo, a llover, a llover. A llover, a llover, abre las puertas del cielo. Bendito eres Señor, te adoramos a ti Señor, te glorificamos a ti Señor, bendito eres Señor, abre las puertas del cielo Bendito eres Señor Jesús, que maravilloso eres tú mi amado Jesús, que hermoso eres tú Señor cuando nos miras Cuando nos llenas Señor de tu fuerza, cuando abres esas puertas del cielo y derramas las bendiciones necesarias Tú mejor que nadie Señor, sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos mejor que nosotros mismos Tú mejor que nadie porque tú eres el dueño Señor, oh amado Jesús Sí Señor Jesús Aquí hay personas que han venido en este día maravilloso Que han venido enfermos, enfermas, que tienen enfermos en sus hogares En la clínica, en el hospital Señor tú eres el camino, la verdad y la vida Tú eres el dueño de la salud Extiende Señor tu unción poderosa Señor Sobre todas aquellas personas que están enfermas Tú eres el mismo que están enfermos en su hogar, que están enfermos en su hogar Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre Jesús, el mismo de Nazaret, de Galilea El mismo que caminaba por Capernaum Señor, el mismo que extendió su mano Que miró con dulzura, que proclamó palabras Señor de firmeza Sobre tantas personas, el mismo que abrazó tantos niños, el mismo que experimentó la compasión por su pueblo Porque andaban como ovejitas sin pastor Tú Señor estás aquí, tú no has pasado Señor Míranos Señor, míranos Señor Míranos al pasar Señor por este lugar Yo te presto mis manos Señor Mira Señor en este lugar Señor Y derrama Señor según la fe de tu siervo Señor Derrama lo que tú siempre realizas en el pueblo Porque tú eres Señor la solución a todos nuestros problemas Porque tú eres la luz en nuestras dificultades Derrama Señor tu poder Qué grande eres tú Jesucristo Qué grande es tu amor y tu misericordia cuando muestras al Padre Qué grande es tu unción Señor Cuando por la fuerza del Espíritu Santo sanas Porque el Espíritu Santo Señor eres el dedo de Dios con que tú sanas Señor Jesucristo Alabado eres Señor Tú nos envuelves Señor en gracia y en bendición a todos nosotros Derrama Señor también tu poder sobre todas aquellas personas Que en nuestros hogares Señor nos siguen con esta oración constante Gracias Señor Gracias Señor porque nos da la oportunidad Nos da la oportunidad De en este rato Señor Pensar en ti Mirarte a ti Abrir nuestros sentimientos para que tú renueves nuestra mentalidad Para que tú purifiques esos sentimientos Para que tú liberes Señor toda atadura y todo mal también de nosotros Porque tú eres el Señor Porque tú eres el dueño Libera también de nosotros Señor Todo aquello Señor que nos divide interiormente Rompe las cadenas que nos oprimen Rompe las cadenas que nos oprimen y nos atan Y derrama Señor tu sanidad Qué hermoso es estar contigo Qué hermoso es Señor es vivirte Señor Qué hermoso Señor Y qué alegría Señor es experimentarte Señor Cada día a cada momento Señor Bendito eres Señor Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo Mis hermanos a recibir esta bendición del Señor Es el Señor No es el hombre Es el Señor Él es el que sana No son nuestras oraciones Son nuestras palabras Es el Señor Por eso yo los invito a todos ustedes Que hagamos ese estribillo maravilloso Que el año pasado en Roma El Papa proclamaba el día de Pentecostés Con miles de carismáticos del mundo Vive el Señor Vive el Señor Y aún el que viene por primera vez a un evento de estos Va cogiendo el estribillo Es muy sencillo Vive Jesús el Señor Y vamos a cantarle Y vamos a apoderarnos de esa palabra Y vamos a cantarle cada uno de nosotros Con el alma, con el corazón Y el Señor Y el Señor como siempre Va a ser Está haciendo Y seguirá haciendo maravillas En su pueblo Vive Jesús el Señor Vamos a ver Vamos todos Vive Jesús el Señor Todavía no se escucha A ver Allá arriba Las gladerías Aquí está delante de nosotros Digámosle Vive Jesús el Señor Que esa voz salga desde dentro Vive, el vive, el vive, el vive, 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 vive Jesús el Señor Ese es el canto que vamos a proclamarle a Él Cuando Jesús sacramentado salga por el medio de la comunidad Así como hacía, como Él caminaba en Laín, en Cafarnaún En tantos lugares, así va a caminar en este lugar Y tú le vas a decir, vive Jesús el Señor Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Bendito sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la Excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José, su castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Señor, danos sacerdotes santos Señor, danos familias santas Vamos con el estribillo Vamos a cantar, vamos a hacer oraciones estribillo Y vamos a recibir esa bendición de Jesús A colocarnos bajo su acción poderosa En esta tarde Vamos a cantárselo todo, vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Levante su voz, fuerte para Él Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Mírelo a Él, mírelo a Él, mírelo y cante Cánteselo, Él vive Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor Él sana, sana Jesús el Señor Sana Jesús el Señor Díselo hermano, tú que estás enfermo, sana Jesús el Señor Cánteselo con fuerza desde su corazón Cánteselo con fuerza desde su corazón Cánteselo con fuerza desde su corazón Y él, Señor, encuentra Itu usted un Señor Él, Señor, aquí, Señor, kwota el Señor Sana, hina, para Él, dice Jesús el Señor Él, sana, sana,치는 y своей, Jesús el Señor Santa, sana, 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 sana Jesús el Señor Él sana, Él sana, Él sana, sana, sana Jesús, el Señor Que está en medio de nosotros, el mismo Jesús que caminó por Jerusalén, por Galilea Está en medio de nosotros en su presencia eucarística Pídale usted querido hermano que obre en usted así como los enfermos le tocaban Y esperaban recibir de Él sanación, bendición, consuelo Mírelo ahí está Jesús despidiéndose en este momento de nosotros Levante esas palmas para el Señor, ese aplauso, esa alabanza para el Señor Jesús En medio de nosotros, Dios bendice a su pueblo, Dios bendice a la diócesis de Sonsón Río Negro En esta fiesta de Pentecostés, bendito seas Señor, alabado seas, gloria a ti Jesús Dele gracias a Dios Ay Señor, que todos los pueblos te alaban Señor Por que su amor es eterno, por que su amor es eterno, por que su amor es eterno, por que ha agradecido sobre nosotros Su misericordia y su fidelidad es para siempre Y su gran amor se esparcirá por los siglos, Amén A ver esas palmas para el Señor, los que agradecen y alaban la bendición del Señor Un grito de júbilo para el Señor, quien vive, eso con las palmas Aleluya Porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia y su fidelidad es para siempre Y su gran amor se esparcirá por los siglos, Amén A ver esas palmas En mi angustia yo clame al Señor, Él me escuchó y me liberó El Señor está conmigo, yo temeré En mi angustia yo clame al Señor, Él me escuchó y me liberó El Señor está conmigo, yo temeré No temeré De gracias al Señor Porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia y su fidelidad es para siempre Y su gran amor se esparcirá por los siglos, Amén